Después vamos a profundizar un poquitito más sobre el hecho que usted pudo ver ayer en vivo y en directo en nuestro programa. El único medio que estaba transmitiendo en vivo y en directo, el hecho ocurrido en un edificio en construcción donde un obrero falleció. Debo decir que hemos llamado durante toda la tarde a la UOCRA para ver si podíamos conseguir que alguien venga a dar aquí explicaciones. No lo hemos conseguido hasta ayer a las 8 de la noche. Todos los teléfonos a pagar. Todos. Absolutamente todos. Nadie sale a dar explicaciones, solo justificaciones. El empresario, los voceros del empresario, los amigos del empresario, los allegados al empresario. Todas justificaciones y lavada de manos. Ahora la empresa no tiene nada que ver, es una contratista. Pero debo decir algo para que quede claro que hay una responsabilidad de la empresa. Debe dar un ejemplo muy simple y chiquito y que es de acá, de esta casa. Para entrar a trabajar aquí adentro, un externo, cualquier empresa que viene a trabajar aquí, debe cumplimentar con todos los requisitos. ART, contratos de trabajo, todo. No puede entrar cualquiera, viene acá, por ejemplo, arreglar la antena. No puede hacerlo. No puede hacerlo siempre y cuando no cumpla con los requisitos. Y quien controla que esos requisitos se cumplan es la empresa, es el canal. En este caso, la empresa dueña no cumplió con ese requisito y esa obligación de controlar que las empresas a las que ellos subcontratan o les derivan trabajo para que se realice dentro de su espacio, a no ser que no sea de ellos, ¿no? De su espacio, estén en condiciones. Y fíjense este dato. Ayer lo hablaba con un contador. La precarización laboral, la precarización laboral, disminuye el costo de construcción en mano de obra entre un 35 y un 40%. Es decir, el costo de la mano de obra por la precarización laboral lo disminuye en un 35-40%. Claro, de ahí sale la financiación. Es decir, las financiaciones que se publicitan salen de la precarización, de la explotación y de la muerte de los trabajadores. Hay que ser solidarios a la hora de entender qué es lo que vamos a comprar. Por ahí suele ser bueno, bonito y barato. Pero detrás de ese bueno, bonito y barato está la precarización, la esclavitud en muchos de los casos porque hay testimonios de empleados que hasta los tenían viviendo allí adentro y en este caso hasta la muerte, que no es la primera que ocurre en edificios. Tomarles la connivencia. Tomarles la connivencia porque yo ayer escuché un informe que hizo también la gente, los compañeros de Telenoche, a gente de la UOCRA. El muchacho de Canal encontraron un delegado donde me pareció a mí, como televidente, hizo una defensa férrea, defensa férrea de las condiciones de trabajo en las que estaba este muchacho que se murió ayer. Hay una disputa entre los compañeros de este muchacho que se murió ayer y lo que dicen, en este caso, la gente de la UOCRA donde dice que está en blanco, que está todo en orden, que está todo barato, que había una soga, que había un arnés. Sí, sí, sí. Ustedes piensan que los muchachos que estaban allí trabajando, que estaban reclamando que les paguen un salario en blanco y estaban en blanco, estaban reclamando porque están en negro. Nadie va a reclamar una cosa que no es porque lo hicieron con la cara, se mostraron. Bueno, algunos dicen que muchos de esos muchachos ya no figuran en las listas de la empresa que tiene que trabajar. El Ministerio de Trabajo ha clausurado la obra. Sí. Anoche justamente la había hablado con alguien del Ministerio de Trabajo que me comentaba que esta obra, este emprendimiento, tuvo siete controles durante este año y que hay forma de probar esto, de que fueron siete veces a controlarlo y que en el caso del obrero que falleció, él estaba sobre una tabla de madera que se venció y se cayó desde el piso 16, 17 hasta el piso 4, pero el problema es que él tenía puesto un arnés pero no estaba enganchado a la soga de protección, digamos. Entonces también, lo que me decían ellos es, por ahí, más allá de los controles, está en la conciencia de cada obrero de ponerse también... Sí, pero debe existir un capatazo. De todas maneras, si controlaron... Claro, que esté perfectamente controlando. Si controlaron siete veces, controlaron mal, porque ahí había trabajadores en negro. Hay trabajadores en negro. Hay trabajadores en negro. Eso está claro. Está demostrado, los muchachos lo pueden demostrar. Bueno, pero ahí está la condivencia de la que habla la vaca, ¿no? Bueno, por supuesto. Estaron siete veces a controlar y todo siguió igual. El otro hecho de que no hayamos podido conseguir a nadie de la UOCRA para hablar, no nos contestó nadie el teléfono. No sé cuántas veces llamaron a los chicos de producción y me pueden contestar. ¿Cuántas veces y desde qué hora llamaron telefónicamente ayer a la tarde? Hasta las 20 estuvieron llamando. A las 20, casualmente, y es un dato de color, si se quiere, se hacía un evento con Susana Jiménez, que va a ser la cara de esta empresa que está involucrada. Y en el evento, no te digo que le opacó absolutamente el evento, ese tema, pero el tema del evento era la muerte de este obrero, era de lo único que se comentaba. Yo estuve presente justamente en el mismo lugar, pero en otra reunión. Y el tema que se comentaba era la muerte del obrero, pero no solo la muerte del obrero, sino puntualmente su enojo, Alberto, de ayer a la mañana. Como que se endilgaban a vos haberles opacado semejante evento. Ah, yo no tenía la culpa. Ese era el comentario en el evento, ¿no? Claro, si yo tengo la culpa de que se murió... Que se cayó un tipo en el polémico. Que se cayó un tipo y que esté en negro. Yo tengo la culpa. Se lo transmito porque yo estuve presente y fui testigo de lo que se hablaba en el lugar. Y estaban todos así muy enojados con vos por todo esto que habías dicho de... Los empresarios. Sí, claro. Los empresarios. Yo pensé que se iba a suspender eso. Y se debiera haber suspendido. Yo pensé que se iba a suspender, ¿verdad? Sí, sí. No, no, no. Y aunque un gesto de tipo humanitario... Humanitario. Sucede una cosa así por solidaridad y bueno, se puede haber trasladado para hoy o para el lunes. Y además más teniendo en cuenta que a la hora del evento todavía ni siquiera las familias se habían podido reencontrar con el cuerpo del obrero fallecido. O sea, todavía seguía el caos total desde la mañana. No es que decimos, bueno, pasaron unos días, ya está todo más o menos solucionado. No, seguíamos con el mismo clima de la mañana. Y la chica esa que contrataron está todo el año y el cueste, si no, la aburaron todo el año. Sí. Que en vez de anoche, podría haber estado hoy o el lunes o la semana que viene, si está el cueste todo el día, podría haber venido a Córdoba, digamos, en cualquier momento del mes. Está claro que es un tema muy delicado y siempre nos acordamos de esto cuando hay muerte. Y reitero, el desafío para los muchachos de la UOCRA. La gente del noticiero tuvo suerte, más suerte que nosotros, consiguió a alguien de la UOCRA que hablaba y yo quiero poner, qué es lo que decía. A ver, ponemos. Es Rafael Calama el que habla. Que murió, lamentablemente, un trabajador en el día de hoy. Cayó en un piso 17 hasta un piso 14, donde la familia y los compañeros, por supuesto, emocionados, tuvieron, bueno, la situación que ustedes pueden observar. ¿En qué condiciones estaba el muchacho? Digo, había condiciones de seguridad, fue un descuido de él, ¿qué pudo haber pasado? En principio, eso tenemos que determinar que lo va a realizar la pericia judicial, ¿sí? Lo que sí cabe acotar que el trabajador del piso 17, con un arnés de seguridad, vaya a saber por qué no estaba enganchado en las hogas a la vía o a un punto fijo, cae desde el piso 17. Normalmente, en una obra como esa obra, como ese embriado y con esa empresa, normalmente los trabajadores están en blanco, no suele haber 200 trabajadores negros, me parece imposible. ¿Sí? Por supuesto, habrá que investigar y habrá que ver qué sucederá de acá en más, si hubo trabajadores negros, por qué hubo trabajadores negros, y la mayoría creemos que hubo trabajadores en blanco. El trabajador accidentado, hace cuatro meses estaba trabajando y estaba en blanco con la RT Prevención. La razón por la cual, bueno, se tomó las medidas, vino ECO, lo atendió y, bueno, lamentablemente, determinó el deceso, ¿no? Bueno, por el otro lado, los empleados le pidieron al señor Calama y a los empresarios que muestren los recibos, pero los recibos de verdad, que este muchacho está en blanco. Porque, bueno, ustedes saben que acá en 24 horas se hacen hasta DNI, ¿no? Acá uno puede pedir a un barrio de Córdoba, donde todos sabemos, vas y te hacen un DNI. También, tranquilamente, te pueden hacer una inscripción y un alta laboral con alguna fecha determinada, todo eso puede ser. Pero el desafío que le hacen los trabajadores es que muestren a ver si estaba o no estaba en blanco. Lo cierto es que hay una gran diferencia entre lo que dice la UOCRA y lo que pasa en las obras en construcción. Las estadísticas demuestran claramente que las obras están, y los trabajadores de ellas, están absolutamente precarizados. Que hay muchos trabajadores que provienen de otro país, que son oriundos de otro país, que se aprovechan de su estado de indocumentación para mantenernos allí. Y no hablo exclusivamente de esta, hablo de muchas obras que atienden de esa manera a los trabajadores. Y reitero, la precarización laboral disminuye entre un 35 y un 40% el costo de mano de obra en los edificios. ¿Por qué? Bueno, si a un empleado le corresponde cobrar 5.000 pesos por mes, y seguramente está cobrando 3.000. Eso después se traduce en todas las ofertas que uno ve. En todas las financiaciones. En todas las financiaciones. 178.000 pesos. Bueno, señores, 9 de la mañana con 35 minutos vamos a seguir con este tema porque no me parece que sea un tema menor. Y lo que me da la sensación es que también el Estado provincial está ralentizado con esto. El Estado provincial está absolutamente ralentizado. Según mi opinión, si yo fuera funcionario provincial, estaría en la puerta de la obra y de todas las obras, profundizando seriamente con los inspectores que corresponden junto a la municipalidad, todo lo que tenga que ver con la legalidad de la obra, de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, de Bienestar, todos. Pero bueno, eso es lo que yo haría. Y me parece que es lo que no está haciendo la provincia. De actuar como corresponde. Debo decir y debo reiterar que hay un muchacho muerto. Se ha dejado una familia con hijos, una de las chicas discapacitadas, y es una persona que se ha muerto. Ahora vamos a actuar, pero después que se murió este muchacho. Y va a terminar teniendo la culpa este muchacho, como están diciendo, y no, no estaba atado. Es probable que no está atado. No ha estado, porque si no, no se hubiera caído. Ahora, ¿por qué no lo hacen atar? ¿No hay capataces? ¿La UOCRA no debe exigir que existan capataces y jefes de obra? ¿No exige el convenio? ¿No lo exige? A mí me parece que lo exige. Que debe haber un medio cuchara, cuchara entera, no sé cómo se llama, jefe de obra, capataz. ¿No lo hay? ¿No hay un arquitecto que debe nombrar allí o tener jurisdicción sobre esa obra para que sus trabajadores estén protegidos? Estamos hablando de que son construcciones altísimas. Y que se deben, y claro, y que se debe evitar que haya empleados, de alguna manera, descuidados o demasiado confiados. Porque si no, pasa esto. No estoy tan seguro que haya estado la soga. ¿Ahora es todo el pilón que le llaman el pilón, eso que le llaman para donde se engancha la soga? Se engancha la soga. No estoy tan seguro. Y ojalá que hagan la investigación antes de que lo construyan. Porque ellos ya son capaces de armar un pilón ya, si no es que lo armaron anoche, si no es que lo hicieron anoche. Bueno, tengo mis serias dudas de que ello exista. Las palabras que se han escuchado son las de los interesados. Pero me llama tanto la atención lo de la UOCRA, que la UOCRA debe estar, debiera estar, del lado de los trabajadores. Ayer, ustedes lo vieron acá, en vivo y en directo, el único medio que lo transmitió, los trabajadores, tal vez exaltados, sobremanera, lo sacaron cartiendo. Ahí lo ven, al delegado de la UOCRA. Ese muchacho, ese gordito de... Esos dos, los dos que están ahí. Es el delegado de la UOCRA. Dice que son de otra obra. Sí, que ellos decían que era esa obra, apareció ahí. Bueno, esos son los delegados. Los sacaron cartiendo. ¿Por qué? Porque no están representados. Porque saben que adentro suceden injusticias y que las injusticias ocurren porque se aprovechan de las necesidades de la gente. ¿Sabe? Este es el muerto número 10 del año, ¿no? El 10 del año. Lamentablemente, una estadística nefasta en materia de accidentes laborales en las obras de construcción de Córdoba. ¿Y sabe hasta cuándo se va a hablar de esto? Sí. ¿Sabe hasta cuándo se va a discutir? ¿Hasta cuándo? Hasta el número 11. Hasta el número 11, claro. Venga el otro muerto y seguiremos nuevamente y nadie va a parar. Bueno, habrá que ver y ojalá que alguien investigue los fiscales no pueden aparecer. Yo la verdad que no sé de derecho. Me voy a tener que poner a estudiar un poco si los fiscales no pueden profundizar estas cosas y ver qué tipo de connivencia hay entre las empresas constructoras, los estados, los gremios, las campañas electorales. En fin, ¿qué tipo de connivencia hay entre las empresas que hacen lo que quieren y nadie les dice nada? No habrá un fiscal que tenga ganas de decir bueno, che, yo estudié, estoy acá, me paga la gente, porque el fiscal es un empleo del Estado, ¿no? Me paga la gente, yo voy a cumplir con este mandato de defender a la gente, me voy a poner a investigar. ¿Qué pasa con las empresas constructoras? ¿Por qué? ¿Habrá alguna participación de las empresas constructoras en las campañas electorales que después los partidos cuando llegan al poder miran para otro lado? ¿Existirá eso o es una imaginación o es una locura que por ahí se me ocurre? Un fiscal debiera meterse de lleno en este caso porque hay un muerto. Hay un muerto. Y me parece que este muerto merece ser atendido él y su familia porque si no, debemos pensar que acá hay muertos pobres y muertos ricos. Entonces los muertos ricos son investigados y seguidos y se encuentran los culpables y los muertos pobres le encontramos justificativo. No, si se descuidó en un empleo descuidado, no un empleo que no prestó atención, se olvidó poner la soga, estaba en blanco. Bueno, un fiscal, por favor, ya que los ministerios, ya que las autoridades municipales no pueden actuar porque estarán atadas a los compromisos, a lo mejor un fiscal que se sienta independiente, que se sienta honesto, que se sienta con la responsabilidad de representar a la gente porque es el defensor de la gente, el fiscal nos defiende a nosotros. Que vaya a haber eso antes de que lo modifiquen, antes de que la escena del hecho sea modificada si es que no la han modificado a nosotros.